¿Les ha pasado que su sistema de aire acondicionado dejó de enfriar? Pues en este video le vamos a enseñar una de las causas más frecuentes que ocurre en este sistema. Por ejemplo aquí yo voy a encender mi aire acondicionado, como están viendo, se abre y luego voy a encenderlo. El equipo de abajo es el condensador que nos ayuda a enfriar el líquido. Y como podrán observar o percatarse del ruido que está haciendo, podemos notar que el compresor no está encendiendo por completo. Así que lo más probable es que el compresor no esté haciendo su función de hacer recircular el refrigerante para poder enfriar todo el sistema y de modo que también enfríe el ambiente. Vamos a revisar cuál es el motivo y vamos a resolverlo para que pueda funcionar correctamente. Ahora aquí vamos a abrir nuestro equipo condensador para poder examinar cuál es la falla de nuestro compresor. Yo ya he quitado los pernos para retirar la tapa. Ahora que ya hemos retirado la tapa, podemos notar que aquí se encuentra nuestro compresor. Pero como notamos que sí enciende el compresor, pero no realiza su trabajo, lo más probable es que esté fallando nuestro condensador. Ya que el compresor es trifásico y con ayuda del condensador nosotros podemos alimentarlo con una red monofásica y que funcione el compresor que es trifásico. Ya, ahora vamos a cambiar este capacitor. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a cambiar? Vamos a buscar, a ver, voy a girarlo, para ver el valor de este capacitor. Y me dice que es de 45 microfaradios. Ok, esto es de 45 microfaradios. Yo voy a buscar un repuesto que sea similar, pero como el único que tengo a la mano es uno de 40, voy a realizar el cambio. Pero, ¿cómo sabré si este de 40 va a funcionar igual que el de 45? Vamos a hacer un previo cálculo, a ver si es que podemos colocar este capacitor de 40 microfaradios para que pueda encender este compresor. Ahora, para nosotros poder hallar la capacitancia de nuestro capacitor, tenemos que usar la siguiente fórmula. Capacitor va a ser igual a 1 entre 2pi por la frecuencia por la reactancia inductiva. Ahora, ¿cómo hallamos este factor de aquí? Este factor de aquí va a ser igual al voltaje entre la intensidad. Tenemos que nuestro voltaje es de 220 voltios y nuestra intensidad que nos dan es de 3.2. Por lo tanto, tenemos una reactancia de 68.75 ohmios. ¿Listo? Ahora este valor que está acá lo voy a reemplazar aquí. Tenemos 1 entre 2 por pi que es 3.14 por la frecuencia que es 60 Hz por la reactancia inductiva que es 68.75. Nosotros al multiplicar todo esto y este 1 dividir entre ese resultado, vamos a obtener 38 microfaradios. Va a ser el valor de la capacitancia. Tal como se lo dije, el capacitor que nosotros tenemos es de 40 microfaradios y tiene un más menos 5%. Así que está dentro del margen y podemos realizar el cambio con el repuesto que ya tenemos para poder hacerlo funcionar. Ahora vamos a conectarlo y vamos a ver si ya tenemos resuelto ese problema del arranque de nuestro compresor. Ahora vamos a retirar el capacitor. Tiene acá un pequeño sujetador, lo voy a aflojar. Lo voy a retirar cuidadosamente. Bueno, por ejemplo, yo acá el capacitor ya lo tengo desenergizado porque uno estaba averiado. Y dos, es que de todas maneras yo he colocado dos puntas de un foco para poder desenergizar, pero nunca encendió porque ya estaba completamente descargado. Yo les recomendaría que antes de poder instalar un nuevo capacitor, siempre verifiquen si es que tiene carga o no. Coloquen un foco, coloquen un punto de tierra y hagan la descarga del condensador, porque de lo contrario ustedes van a sufrir una descarga. Le voy a quitar este punto de aquí y estos otros dos puntos de conexión. Listo. Ahora voy a colocar el siguiente. Voy a colocar este por este lado. Y los otros dos voy a colocarlo por el otro lado del capacitor. Uno por aquí. Voy a colocarle acá su protección. Y voy a colocar el otro por acá. Por ejemplo, aquí ya tenemos ya el condensador bien colocado. Y como podrán notar, hemos colocado dos en un solo punto porque están usando la misma línea. Y el otro que va a ir a uno de los puntos de nuestro compresor para poder energizarlo y poder arrancar el compresor y realice su función. Ahora vamos a tapar todo el equipo y vamos a proceder a encenderlo para ver si ya tenemos el equipo totalmente funcional. Como podrán notar, ya nuestro equipo de aire acondicionado está totalmente funcional. Ya se puede notar el pequeño ruido que se hace cuando el compresor está funcionando. Voy a acercar un poco el micro para que ustedes puedan disfrutar. Y por lo tanto ya nuestro compresor estaría trabajando correctamente y podría hacer la función de volver a reciclar el refrigerante para que este haga el frillamiento de todo el ecosistema. Bueno, eso sería todo con respecto al video de hoy. No se olviden de darle like y suscribirse. Y hasta un próximo video.